¿Qué dirías si te dijera que el Citroën Traction Avant no fue el primer auto de tracción delantera y ni siquiera el primero en serio? ¿O si te dijera que años atrás, antes de la llegada del exitoso Mini, existió un prototipo de auto con motor transversal? Uy, no lo puedo creer Hoy vamos a hablar un poco de historia automotriz, para ser más específico, los primeros autos de tracción delantera, su historia y cómo fueron evolucionando hasta el día de hoy y cómo dio paso a la llegada de los autos compactos Podría decirse que el primer auto de tracción delantera fue el Nikolás Josef Kognos de 1769, primer vehículo que no era movido por un caballo u otros animales que tiraran de él, sino por sus propios medios Hablamos de un vehículo a vapor, este era impulsado por la rueda delantera, para algunos este podría ser el primer vehículo de la historia Pero claro, esto puede dividir opiniones, ya que para la mayoría el primer auto de la historia sería el Benz Paters Motorwagen, pero esa es otra historia Pues bien, regresando a la tracción delantera, si no fuera por este sistema, no existirían algunas compañías de autos, y también autos tan emblemáticos como el Civic, el Golf, el Mini y otros autos tan emblemáticos de tracción delantera Ya que marcarían un antes y un después en la industria automotriz No se sabe exactamente cuál fue el primer auto de tracción delantera, pero se dice que fue entre 1895 y 1898, que fue Graf & Tiff que un solo hombre construyó un motor monocilíndrico Jeff & Bottom en la parte delantera transmitiendo la fuerza al eje delantero Este sería el primer vehículo de tracción delantera, y solo se fabricaría uno, pero a finales del siglo XIX habían modelos de autos eléctricos que montaban un motor en la rueda delantera Tal es el caso del Kranger Francis de 1898, mucho antes que apareciera el Citroën Traction Advance En 1904, J. Walter Pristine patentó un sistema de tracción delantera en un prototipo de auto de carrera de tracción delantera, con un motor V transversal de 20 litros Construido en los Estados Unidos, él creía que este arreglo crearía un auto más liviano, simple y de alta velocidad Años después tendría otro prototipo, el Christine Taxi, que contaba con un motor transversal y suspensión independiente Todo esto en 1909, pero no tuvo éxito, ya que faltaba una pieza en la ecuación, la junta homocinética Que llegaría muchos años después, que si no hubiera sido por esto, tal vez no se hubiera tenido que esperar tanto hasta la llegada del Mini El desafío estaba en girar las ruedas delanteras al cambio de dirección del auto, teniendo en cuenta que la suspensión también jugaba un papel importante Lo cual empezaba a ser un sistema no muy prometedor, algunos de los primeros autos de tracción delantera fueron experimentos o prototipos Ya que no eran lo suficientemente famosos, y tampoco es que las personas confiaran en este tipo de autos Se usaban más en los autos de carrera que en los de calle, que hoy en día viene siendo casi todo lo contrario Uno de los primeros autos de carrera de tracción delantera más reconocidos fue el Miller 122 Hecho por un famoso constructor de autos, Harold Arminius Miller, a finales de 1924, el cual la mayoría eran de tracción trasera Pero bajo un pedido especial se hicieron dos autos muy especiales con diferencial delantero, en una carrocería más baja Este saldría a segundo en las 500 millas de Indianapolis Te respeto Ese mismo año también una marca francesa no muy conocida llamada Busiali Que fue pionera implementando cierto tipo de transmisiones automáticas Suspensión independiente en las cuatro ruedas Y por supuesto implementando autos de tracción delantera Como su primer vehículo, el Busiali TAP de 1926 Con un diseño diferente que llamaba la atención y una carrocería muy baja Equipaba un motor de cuatro cilindros y ocho cilindros en línea Pero apenas se fabricarían 40 unidades, ya que estos tenían problemas de fiabilidad Y por la crisis a finales de los años 20, esta marca solo duraría hasta 10 años Pero llegaron a sacar otros modelos de tracción delantera en ese periodo Poco después en Francia, en 1927, aparecería el auto que sentaría las bases y la normalización de la tracción delantera El Tracta Type A de 1927 Gracias a A.J. Gregory, un ingeniero y abogado francés que construyó algunos autos Él fue uno de los grandes pioneros de la implementación de la tracción delantera Ya que inventaría sus famosas juntas homocinéticas Que estaban construidas por dos horquillas acanaladas Solidarias a los extremos de los ejes y unida por dos elementos intermediarios Produciendo la transmisión del movimiento debido al empuje de los diferentes componentes ¿Hoy estoy aprendiendo una de cosas? En mi opinión y desde mi punto de vista es que si los alemanes hubieran descubierto los prototipos del dos caballos Solo los hubieran destruido y creo que aún así Ferdinand Porsche Seguiría implementando el motor trasero con tracción trasera en el escarabajo Ya que en ese tiempo hubiera sido lo más simple y lo más fácil O posiblemente tendría otro diseño diferente al que lo conocemos el día de hoy Y con otra posible suspensión Pero eso ya es otra historia ¿Qué lo diría? En 1930 llegaría el primer auto en el mundo a la venta fabricado en serie con tracción delantera Y juntas homocinéticas, el Core L29 También se dice que entre 1926 y 1928 una marca alemana llamada Boran Hacía autos pequeños con un sistema parecido Desarrollado por el ingeniero Richard Bussien Que se dedicaba en el desarrollo de autos de tracción delantera Core saldría al mercado aprovechando la fama de los Miller por este sistema Estas juntas fueron montadas en los tracks Y después se fue popularizando en Europa hasta llegar en algunas marcas Como DKW Hablamos del DKW F1 de tracción delantera Producido a gran escala Y también el Citroën Ya que gracias a su volumen de fabricación Pudo popularizar este sistema de tracción delantera en el mundo En 1959 aparecería el Mini Siendo toda una revolución Con su carrocería compacta de tracción delantera Y motor transversal A partir de aquí el resto es historia Dando origen a los autos compactos modernos Gracias a que tenían una complejidad mecánica menor a los autos convencionales Desplazando a los autos de motor trasero y tracción trasera Hoy en día se usa más la junta R-Zepa mayormente para los autos de tracción delantera A diferencia de la junta Tracta que tenía una escasa capacidad de giro Y perdía potencia después de un ángulo de 45 grados La junta R-Zepa, tripoide o junta de velocidad Permite que el par motor llegue a las ruedas delanteras sin importar el ángulo que tenga Y que mantenga la misma velocidad de giro en todo momento Ofreciendo una mayor durabilidad dependiendo del mantenimiento Hubo un tiempo que la tracción trasera tenía muchas ventajas sobre los autos de tracción delantera Y no fue hasta la década de los 70's cuando ya existían nuevas tecnologías Como juntas, suspensiones más avanzadas y plataformas El cual facilitó la producción de este tipo de autos Como pueden ver la aplicación de la tecnología en grandes masas A veces puede ser similares hasta que llega alguien queriendo innovar con nuevas ideas Algunas quedan como propuestas Otras no se les da la continuidad Y otras se van asentando con el paso del tiempo Como lo que fue con el sistema FWD o tracción delantera Que hizo más económico la fabricación de autos Y comenzó una nueva era de autos compactos